Hola chicos, no sé si quieren, mejor hoy vamos a subir Rainbow, wey, rainbow, wey Vamos a estar aquí, o el principio Vámonos de beer, papá Es la primera vez que jugamos este juego en mi canal, que si lo quedamos en este pero es la primera vez que nos quedamos en el canal Vámonos de beer, papá Hola chicos Hola chicos Miren la canción que dice que la saqué hace unas cuantas horas mirenla porque está buenísimo y en este video no lo vamos a pasar en verdad sino que vamos a hacer bugs, bugs que existen y si quedo yo último pues bugs igual yo lo que quiero es sobrevivir por una vez sobrevivir en el primero, en el segundo y en el sexto y en el quinto pero lo que quiero es sobrevivir botar y mamón y papá yo me sé muchos bugs papá ya se lo sepan pero en verdad si lo vamos a pasar pero es muy fácil el mapa por acá vamos a pasar Hemos empezado por al pinchar y hemos muerto Bueno, vamos a regresar al lobby Voy a pausar el video Bueno chicos, estamos volviendo a empezar el juego Chapter 2 Chapter 4, Chapter 5 Estoy deseando que saquen el 3 porque aún no han sacado el 3 Y han sacado primero Garten of Bambam y Poppy Play el 3 y el 7 Antes que Rainbow Friends A lo mejor nos traen buena calidad, no como este A lo mejor nos traen Ultra HD Vamos a ir a la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta Esquipe Pero por qué no esquipean? Que aquí esto es solo una botucía Vamos a seguir, soy el 3 Pero se va, se va a botucía Vamos a ir a la fiesta de 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 la fiesta chicos venga esta vez no vamos a recolectar nada si no que vamos a hacer esto es este de subirse a la casita y salirte y luego el siguiente bug es el mejor de todos que es que es volver volver aquí es el principio donde empezamos y yo de repente estoy fuera ya no me pilla nadie el mejor bug de todos es bajar a la cueva de oro y volver adentro hemos visto que nos hemos salido no podemos volver a entrar hay una forma para los que sepan buggear el juego pero no sepan entrar esto les va a ser mucho o por los que están fuera por aquí no me pilla 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 porco no vas a poder salir de ahí hasta la próxima partida así que es un poquito malo pero voy a intentarlo si no me sale lo siento a ver tenemos que volver por donde hemos ido antes pero esta vez lo que hay que hacer es llegar aquí aquí arriba no me salió no me salió bueno hay que volver pero ya sabes que es que son a ver 4 igual a 1 no 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 vale pues me pues vamos a seguir haciendo el truco, que ya os lo he visto a ver, para quien los pille yellow, que voy a dejarme que me pille yellow mira, esto es un truco a ver, os muestro el truco y ya os he visto este no me lo puedo hacer así como algo de fuego no se puede matar a ningún personaje no se puede matar a ningún personaje, no se puede matar a ningún personaje nadie, nadie y si eso tiene que estar viendo a ningún personaje, no pique nada porque no pique nada mira, por ejemplo, que alguien le pique no va a pasar nada porque aquí no me va a pillar porque sería como una mentira a ver si viene con alguien, a ver si le veo por ahí viene con alguien, viene con alguien, viene con la pelota entonces lo sabe bueno, a veces que está viniendo para acá, no se nada a los que pensé que va a ser el que va a matar, no, no se nada y voy a escribir esto es el que va a matar, entonces lo sabes esto es el que va a matar, no se nada y voy a matar, no se nada hay que matar, no se nada y lo verá, yo me voy a matar, no se nada piña a matar, no se nada y hay un truco de que suba blue y lo puedes tirar ahí abajo y así no tenéis no tenéis a ningún blue si no tenéis a nadie no tenéis a ningún lo puedes tirar a todos menos a green porque si es un problema porque green no puede subir como ciego no 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 bueno hasta la próxima salida no salgo bueno hasta hasta que vuelvan a hacer esto no salgo Vámonos a pie de tapar Tori Pero lleva mucho tiempo Es que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar al final Con este truquito Con este truquito Que la pudo y pobre El único que te puede salvar Es el que me lo haces ¡Sorrevelo! Qué pro, qué pro Me había asustado Porque no iba a caer pero No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.